El Camario Lanzarote San José Obrero sumó en la mañana del domingo su tercera victoria de la temporada, la segunda como visitante al vencer por un apretado 28-29 al Colegio Los Sauces. El marcador final nos refleja la gran diferencia que se registró en la primera parte, llegando a disponer el equipo conejero de una renta de hasta 9 goles. En la segunda parte sí que se le complicó al cuadro entrenado por Jordi Lluelles, estando mejor el Camario San José Obrero en los minutos finales. Este triunfo permite al Camario escalar varias posiciones en la clasificación, aventajando en un punto al Palma de Río, equipo que marca a día de hoy el descenso de la categoría. En la próxima jornada el Camario Lanzarote recibe la visita del Club Humboldt Bordoyles. Por otro lado el balomano femenino nos ha vuelto a dejar un balomano puerto del Carmen imparable en la división norplata femenina. Las chicas de Jesús Casanova fueron un rodillo en casa ante el Carvallal y volvieron a conseguir un triunfo que les afianza en el liderato. Sin embargo, aunque el balomano Sonsamas le plantó cara a uno de los equipos más punteros de la categoría, acabó sucumbiendo ante el León. Tras una primera parte en la que las diferencias fueron a favor del Lanzarote Sonsamas, la segunda mitad fue del Cleva León balomano, que apretó el acelerador y terminó llevándose la victoria por un claro 29-18.